Vagos sin sueños es un podcast autogestionado e independiente. Si deseas colaborar con nosotros, pues compártelo en tus redes sociales. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es ZD y aquí en el episodio número 42 me siento bastante halagado de tener cuatro invitados. Creo que es la primera que tenemos tantas personas en este pequeño estudio. Quiero agradecerles a mis amigos podcasters, con los cuales siempre cuento los dos viejos cosqueros, el langoy, las chicas del meollo, los chicos de Arenales Podcast, Lube Mendoza y toda la gente que está haciendo podcast aquí en el Perú. Bueno, si tú escuchas podcast o es la primera vez que escuchas un podcast, te comento que en nuestras redes sociales, junto con nuestro amigo Colas Dice y su proyecto en el micro, estamos impulsando la primera encuesta de podcasting en el Perú. No es necesario que hayas escuchado mucho podcast o quizás que nunca hayas escuchado uno, pero ingresa a nuestro Facebook, a nuestro Instagram y verás que hemos colgado unos links esta semana para que puedas llenar la información y ayudarnos a conocer un poco más de quienes escuchan o quienes desean aprender un poco más de lo que es el podcasting en el país. Además, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Renzo Mendoza, de Music Nation, que hace poco hizo un evento que se llama Mi Techo es tu Techo, que lo hizo en Chorrillos, donde conocimos a unos amigos de una cervecería que ya van a conocer unos minutos. Quiero mandar un saludo a Alonso, que no está aquí. Bueno, está cansado un poco, ha llevado de viaje recién. A mi amigo Cerberus, que ahorita debe estar trabajando. Un saludo al podcast Kilder Radio, que es un podcast que está impulsando lo que es la movida indie en el cono norte. Un saludo para ellos, porque en el Interpodcast 2019 nosotros hemos sido elegidos para imitarlos a ellos. Y bueno, ya próximamente estaremos grabando un podcast imitando a Kilder Radio. También quería pedir una disculpa a las personas que nos siguen. Yo sé que nos envían canciones, discos, álbumes, fotos, y muchos a veces quieren estar en el podcast. O sea, lamentablemente nuestro podcast es independiente y por lo tanto no lo hacemos todos los días o todas las semanas. El podcast Vagos Sin Sueños se realiza cada 15 días. Y tenemos una lista bastante grande de invitados que quisiéramos avanzar más rápido. Tengan paciencia, tengan calma. Yo sé que quieren estar en el podcast y que sus canciones suenen aquí también. Pero poco a poco estamos tratando de lanzar todos los episodios. Y bueno, hoy día tenemos un podcast especial porque vamos a juntar dos pasiones que tenemos aquí en Vagos Sin Sueños. El alcohol y la música. Y para iniciar vamos a escuchar el intro de nuestro invitado. El sabor, el aroma y el color se funden en una bebida tan antigua como las primeras culturas conocidas por la humanidad. La cerveza artesanal revive en las manos de empresarios que buscan reforzar la cultura cervecera. Y por ello ingresaremos al mundo de una fábrica independiente como es antes de Cristo. Descansa los ojos, súbela a los decibeles e ingresa a un podcast donde la cerveza mantiene su relevancia en este episodio número 42 de la nueva temporada de Vagos Sin Sueños. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cae. Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, amigo? Gracias. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acércate al micrófono, por favor, Raúl. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ZD? Muy buenas tardes. ¿Tienes un micrófono ahí, chiquitito, que te había dejado? Es que creo que no tienen salida de audio. Pruébalo, pruébalo. Son tecnicismos. Vas a ver que sí sale. ¿Me escuchan? Claro que sí, sí te escuchamos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, qué tal? Y también tenemos a Diego. Bueno, Cae, Raúl y Diego nos he conocido hace poco a través de Raúl en un evento que fue Mi Techo es tu Techo, donde pude probar por primera vez la cerveza Antes de Cristo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo llevan ya haciendo esta cerveza? Bueno, con Antes de Cristo tenemos dos años, pero bueno, toda la historia empezó hace tres y bueno, en principio empezamos haciendo cerveza en la casa, ¿no? Una producción de 20 litros, reducida, que bueno, obviamente todo... ¿Hacían chela en la casa, primero? Sí, hacíamos la cerveza en casa de Cae. ¿Cómo aprendiste a hacer una chela? Porque no es tan fácil, la Juta iba a volar por nada. Bueno, en realidad... No sé cómo hace chela. Y se la experimenta y luego... Sí, bueno, en realidad todo empezó porque... Bueno, con Cae tuvimos la oportunidad de compartir un trabajo. Hay un bar que en ese entonces se llamaba Nuevo Mundo, estaba en Avenida Larco, que era un bar de cervezas artesanales, en donde, bueno, yo estaba en barra, hacía caja y Cae mociaba. Él principalmente era el más afanado, ¿no? Con este tema de las cervezas artesanales. Y había sustentado una adicción. Y bueno... Pero qué buena idea, ¿no? O sea, chambeas... Sí, claro, empezamos así, yo no tenía ni idea de que todo lo que iba a desencadenar eso, ¿no? Y yo entré trabajando, haciendo caja, ¿no? Contando monedas, revisando los billetes si eran falsos, verdaderos. Y bueno, con las justas ahí probaba un poquito de cerveza, pero no era algo que realmente amara tanto como ahora, ¿no? Y bueno, empezamos así a chambear y bueno... Pero chambear en el bar, nada más. Claro, en el bar, o sea, éramos simples empleados. ¿Pero el bar hacía su chela o traía? No, 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 el bar era, bueno, fue el primer Drass Bar, que era como el primer bar de cervezas artesanales que se hacía... ¿En el Perú? Que se surtían con caños, ¿no? Los caños, las choperas. ¿Podemos decir el nombre del bar para...? En ese entonces se llamaba Nuevo Mundo. Ya. Nuevo Mundo Drass Bar. Pero bueno, después cambiaría su nombre por Lúpulo, ¿no? Actualmente se llama Lúpulo. Ese está en Giron, en Avenida Larco, en Miraflores. Ajá. Entonces, con Káy compartíamos ese trabajo y bueno, él empezaba a meterme el bichito, ¿no? Me decía, mira, esta cerveza tiene esto, tiene el otro, mira, pruébalo. ¿Por qué no lo pruebas, no? Entonces íbamos probando, íbamos ya desdoblando un poco el sabor de las cervezas, viendo sus características, ¿no? Y así fui aprendiendo a través de los sentidos, del aroma. Llegábamos una hora más temprano para probar cervezas y apuntarlas y jugábamos a adivinarlas. Anda, qué loco, qué loco. Sí, obviamente el que tenía que pagar nunca pagó nada, ¿no? Perdiendo las apuestas, pero se descubrió mucha cerveza. ¿Pero ustedes estaban probando en ese momento cerveza? Sí, solamente catando, ¿no? Y bueno, independientemente también, o sea, saliendo del bar, por ahí que comprábamos alguna de algún supermercado o nos íbamos a alguna tienda y compartíamos otras cervezas que no conocíamos normalmente, no una pilsen, no una cusqueña que estamos acostumbrados, sino otras cervezas así raras en ese entonces para nosotros. Entonces ahí empezó como el gusto, ¿no? Y bueno, lo bueno de la comunidad cervecera acá en Perú es que desde que nosotros estábamos chambiando se empezaron a impartir clases para hacer tu propia cerveza en casa. Ahí fue donde nuestro ímpetu al conocimiento de la cerveza se hizo más grande, ¿no? Y bueno, con CAE decidimos llevar ese curso. Ahí llevamos un curso en la Casa Belga, que está en el centro de Lima, es un restaurante, un restaurante, un restaurante bar, donde conocimos personas súper claves que nos iban a ayudar a lo largo de... hasta ahora, ¿no? Hasta ahora son personas muy reconocidas en el ámbito cervecero, ya puede ser Pepe Villarán y Trosti, que en paz descanse, que nos ayudaron a tener toda esta formación cervecera. Porque bueno, aquí no hay un instituto ni una universidad que realmente imparta los conocimientos de hacer una cerveza en casa. Pero al menos ellos tuvieron el tiempo y también las ganas de enseñar a gente que no tenía experiencia, ¿no? Y así fue donde aprendimos a hacerla y posteriormente compraríamos una receta para 20 litros de cervezas y empezaríamos a hacerla en la Casa de CAE. ¿Cuándo dices comprar una receta es contigo, escrito? Comprar una receta quiere decir, claro, exactamente, los insumos para hacer una cerveza. Ya sabiendo el proceso, el procedimiento para realizarla, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la primera chela que hicieron? Bueno, realmente es súper gratificante y anecdótico, porque es una cerveza que desde mi punto de vista creo que nunca más volveríamos a hacer cervezas como las de la primera vez, ¿no? Que si bien es cierto ahora tenemos un taller que es donde producimos las cervezas y hay un cierto tipo de control y vigilancia y cuidado que nosotros llevamos en lo largo de la producción, en cambio en casa era totalmente mucho más empírico, siempre jugando a hacer cosas nuevas y por ende con ese espíritu travieso de simplemente hacer una cerveza tras otra no había mucho que apuntar, no conocíamos muy bien cómo seguir una cerveza, además de que toma tiempo hacerla. Era mucha empiria, era bastante... Sí, sí, se volvió. Cada día aprendían. Sí, totalmente, o sea, por algo es el dicho, ¿no? Como que haciendo aprendes las cosas y un poco como que llegamos a la cerveza no de químicos, ni de biólogos, ni de industria alimentaria, llegamos como de curiosazos y fue muy, muy bonito porque a raíz de esta curiosidad que empezó como un hobby con el paso del tiempo y supongo que la madurez también fue un chispazo bien bonito el haber recibido la cerveza también como una demostración de que se puede, digamos, vivir de hacer cosas que te gustan realmente, ¿no? Entonces, para nosotros... Pero en ese momento estaban solamente pensando en hacerla o ya estaban ya craneando... No, de hecho hacíamos la cerveza por hobby, o sea, era hacerla y beberla, hacerla y beberla y parrilla y beberla y parrilla y beberla y música y listo, pero de ahí justamente... Y le invitaban a su pata. Claro, en verdad... No mucho, nos los tomábamos. Nos los tomábamos de los dos, bien, ¿eh? Nos casasoleábamos. Sí. Y bueno, de ahí como en esa búsqueda también de que, wow, ¿qué estoy haciendo? Yo necesito independizarme, hacer cosas nuevas. La cerveza cumplió también esas metas, digamos, ¿no? Esos objetivos. Sí, y bueno, suele que... O sea, no suele, ¿no? En el camino justamente de toda esta experimentación, aquí al muchacho que tengo acá al costado, a Diego, también le picó el bichito, pues, ¿no? Entonces, justo me acuerdo que estábamos... Diego y Arapato, ¿ustedes? Somos amigos desde el cole con Diego. A Raúl yo lo conozco desde el 2006, 2007. Y acá, después de haber salido al colegio, será el 2011, Ponte, ¿no? Y desde ahí fuimos patas. Pero tuve la suerte de un día apulsearlos a ellos, que sabía que estaban haciendo cerveza. Ya había ido al bar donde ellos chambeaban. Entonces, ya conocía algo de cerveza artesanal. Y la primera cocción que vi en mi vida fue en la lavandería de CAE, al costado de su cocina, con la soya, con cooler. Una producción recontra, como se dice, homebrew, hecho en casa. Homebrew es la palabra. Claro. Do it yourself. Todo para eso. Y probaste la chela de ellos. Pero claro, en la cocción es muy distinto a como es una cerveza realizada, ¿no? A ver, explícame. O sea, ¿cuál es la cocción cuando te dan la cerveza en el momento? Claro. En el momento es un mosto dulce, sin alcohol, sin amargo, o con un amargo distintivo, sin gas, sin espuma. Es solamente un mosto que, luego de un par de semanas de ser fermentado con levadura y que sea madurada a temperaturas bajas, da resultado a una cerveza. Pero en el momento, el día de cocción, es un remojo de cebada con agua a alta temperatura para extraer este mosto que luego se convierte en cerveza, ¿no? O sea, desde el día de la cocción hasta el momento que ya se puede ofrecer la cerveza, ¿pasan muchos días, meses? Claro. Un mes. Más o menos un mes. Si cocinamos hoy día, tiene que cumplir unos 7, 10 días de fermentación donde interactúa la levadura. Para generar alcohol y CO2 en general. Luego es otra semana de 7 o 10 días más de maduración. Hablamos de frío, ¿no? De temperaturas bajas. Y luego decide si la embarrilas o la embotellas, ¿no? Y luego está apta para el consumo. Hay cervezas que duran más, hay cervezas que duran menos en el sentido de estar lista porque dentro de las cervezas está un mundo, ¿no? Los tipos y las recetas y la línea que hay que seguir en base a preparar una cerveza, ¿no? Una cerveza está basada en malta, lúpulo. Agua y levadura. Agua y levadura. Claro. Eso es lo que lo convierte en concepto, en cerveza. Esos son los 4 ingredientes básicos para hacer cualquier tipo de cerveza. Oye, algo que siempre he preguntado, ¿qué cosa es el lúpulo? Porque siempre lo veo en publicidad, lo dicen en regla. ¿Qué es el lúpulo? ¿Es una semilla? ¿Es algo así? No, es una flor. Es una flor y... Incluso biológicamente está relacionada con el cannabis porque, digamos, necesita la misma o más cantidad de luz. Y además, para la industria cervecera aquí en Perú, los lúpulos se importan y llegan en un formato de pellets que son la flor pulverizada y comprimida como... Comida de pez. Entonces, no llega como flor como tal por cuestiones legales y tampoco crece aquí por cuestiones geográficas. Entonces, es una flor bien peculiar y lo que hace esta flor en la cerveza es dar propiedades de aroma, sabor y amargo y todo esto se consigue en la cocción, ¿no? Usándolo en distintos tiempos de adición, a distintas temperaturas, en distintos tiempos de cocina. Quiero agregar también que el lúpulo sirve para... Es el preservante natural de la cerveza. O sea, nosotros no utilizamos ningún agregado sintético ni ningún preservante, nada. Entonces, naturalmente el lúpulo de por sí tiene esa característica, ¿no? Que hace perdurable la cerveza. Me parece que el lúpulo fue lo que le dio ese impulso a la chela, ¿no? Que se fuera ya mundial, masivo. El hecho de que pueda perdurar más, supongo. O sea, hay datos históricos que al principio... Ya. Por cierto, justamente el nombre de la cervecería antes de Cristo tiene básicamente esa data histórica de que es una bebida bastante milenaria y que ha acompañado a la humanidad por muchísimos siglos, ¿no? Incluso ha dado pie a la agricultura porque ya había el control de la cebada en pueblos propios. ¿Europa? Ya no se tenía que ir a recolectar comida. Entonces empiezan a que las civilizaciones sean un poco más sedimentarias, ¿no? Y hay muchos relatos muy simpáticos y algunos abrazados hasta de poesía de cómo crean la cerveza que es un chispazo de casualidad entre miga de pan y la lluvia y luego encuentran una pocija de un líquido que nunca habían visto y luego lo toman y entran en un estado de embriaguez que ahora no se conoce como embriaguez pero antes era un estado desconocido, ¿no? Entonces se cocinaba a principios con bastantes hierbas y ramas para darle ese contraste o ese balance a las maltas que termina siendo, como dijo Diego, un mosto dulce, ¿no? Entonces los lúpulos empiezan a parecer un poco con los ingleses cuando conquistaban las Indias llevaban cervezas en sus viajes y la cerveza servía tanto como para consumo de la oligarquía para el pueblo servía como intercambio entonces era a manera mercantil tuvo una época muy importante en la que fue incluso dieta principal de los pobladores, ¿no? Porque el agua venía incluso con enfermedades entonces era más sano consumir cerveza que consumir el agua del río, digamos, ¿no? porque la gente se moría y el hecho de usar lúpulos en mayores cantidades de dosis hizo que la cerveza se preservara en estos viajes más prolongados entonces las cervezas llegaban en cualidades óptimas o incluso mucho más ricas, ¿no? Y actualmente hay estilos de cerveza que se caracterizan justamente por ese ataque de lúpulos, ¿no? que lo encuentras en amargos sobre todo Yo he visto que esta movida de la cerveza artesanal ya tiene unos años y a mí me parece, ¿no? es una opinión que te la da pues un cliente, ¿no? como yo que no consumo mucho sé muy poco, ¿no? de cerveza pero me gusta también esa es la característica que cree todo el país, ¿no? o sea, tomamos chela pero no sabemos mucho, ¿no? de la historia de la cerveza la cultura cervecera y más aún que ahora están apareciendo empresas como ustedes, ¿no? cerveza artesanal que nos brindan mucha información pero nosotros no sabíamos que había todo eso, ¿no? y sorprenda mucho, ¿no? pero uno de los temas que yo vi en las cervezas es la variedad que hay en tantas tantas fábricas artesanales y cada una con tantos sabores que justo les comentaba antes de iniciar la entrevista que estábamos aquí en la sala conversando y les decía ¿no? hace poco fui a un bar, ¿no? bueno, hace poco yo varias veces he ido a bares de cerveza artesanal y siempre yo he tenido el problema de que me presentan un menú ¿no? y justo le comentaba 20 opciones, ¿no? a Diego y le decía 3.000 opciones y te ponen unos códigos ¿no? que te dicen el porcentaje de alcohol el porcentaje de amargor y tú dices ah, ya, ya entendí eso pero mira y dices ¿y cuál es el hijo? si tiene mucho alcohol me esborracho mucho si es muy amarga no me va a gustar y voy a gastar plata en mano si es muy suave capaz es como tomar agua claro y entonces al final uno dice pucha, ¿qué hago? y el otro tema y es algo que creo que es que tiene que ver más con el tema del mercado y con el cliente es que la cerveza artesanal es más cara que la cerveza industrial ¿no? claro que la cantidad en cerveza industrial como Pils en cristal ¿no? es como 750 mililitros y te cuesta 4 soles 5 soles dependiendo del lugar ¿no? en el caso del artesanal pues también tiene ese problema frente al mercado de que sigue siendo un precio más alto ¿no? ¿cómo ustedes atacan eso? ¿cómo convencen al público o al cliente de decirle oye mi cerveza cuesta así tiene este sabor así y te va a gustar ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué tomar cerveza artesanal? usamos la de que las señoras venden picarones si no te gustan no pagas entonces no gusta no pero dijiste ZD al inicio algo muy importante lo que es la cultura cervecera ¿no? y como país consumidor de cerveza a nivel industrial en la región Perú no es por más que uno diga así el peruano chupa chela bastante es con los números de Sudamérica estamos medio abajo con la media de la región estamos abajo y el consumo de la cerveza artesanal también si bien tiene ya casi unos 8 o 9 años entre las primeras cerveceras o cervecerías en el país ha aumentado el volumen se ve en mayores lugares hablamos de grifos minimarkets o supermercados está a mayor alcance uno económico porque hay un precio estándar de las nacionales artesanales en supermercados pero también ahora hay una mayor variedad ¿no? lo que tú dices de llegar a un bar y ver 20 opciones y no saber qué decidir eso también nace porque no existe lo que decía al inicio una cultura cervecera cuando hablábamos de la cebada es un toque en realidad había cebada que crecía en Bélgica que crecía en Inglaterra que crecía en Alemania que crecía en distintas partes del mundo y eso daba pie a la creación de nuevos estilos en base al nombre de la cebada que daba el nombre de la ciudad igual que los lúpulos hay lúpulos de origen australiano norteamericano europeo pero cada uno tiene un perfil de aroma y amargo distinto entonces eso hace que se creen tantas cervezas y haya como te mencionábamos como una enciclopedia de la cerveza que es la BJCP ¿no? y eso del precio es cierto producimos nosotros en volúmenes muy chicos a diferencia de las cervecerías industriales y las mismas artesanales ¿no? a nivel de medida producimos 250 litros al mes que en base a insumos y dedicación ahí está el precio ¿no? a pesar de que no tenemos el medio de distribución de una cervecería grande los procesos y el esfuerzo por dar un producto de calidad es ese ¿no? ahí está la parte del precio yo creo que si lo vale está bien el precio déme ¿cómo explicárselo a la gente que está más acostumbrada a comprar cerveza barata? bueno yo puedo dar una explicación que es justamente que aquí en Perú los insumos que sirven para hacer una cerveza no se hacen aquí son del extranjero ¿no? acá no hay una por ejemplo aquí no hay una maltería o sea para poder producir una cerveza necesita cebada malteada básico se pueden hacer de otras cereales pero normalmente se estila hacer con una cebada malteada y a ese se le se le denomina malta malta cervecera y bueno aquí no hay una empresa que procese de esa manera la cebada entonces nosotros nos vemos en la obligación de recurrir a empresas importadoras y bueno el precio que le ponen no es muchas veces el mejor entonces definitivamente si uno se pone un poco matemático y saca su suma resta multiplicación división y quiere tener un margen de ganancia obviamente explica ese precio quizá un poco más elevado pero bueno yo creo que el precio también equivale también al producto que es un producto sin conservantes un producto que tiene más intensidad en aromas en sabor un producto que puede llegar también a inspirarte a muchas cosas porque bueno al menos nosotros siempre le ponemos esa pasión ese cariño cuando hacemos la cerveza porque nos gusta es nuestro no es como un trabajo netamente dicho pero es nuestro arte entonces yo creo que con esa inspiración que le ponemos al menos cuando tomes tu cerveza te vas a poner en un estado así creativo si si justo hace poco hemos tomado una y justo aprovechando y para dejar unos minutos el tema de la chela vamos a dar paso a nuestro invitado musical que tenemos que es el señor carlo barbachi carlos como estas muy bien estoy muy bien tu eres carlo carlo sin s si carlos sin s que tal carlos sazonado por la chela bastante sazonado si toma un poco más me lo voy a secar salud salud a todos oye buenisimo salud salud que tal carlos tu visita aquí a lima tu eres peruano pero radicas fuera si radico fuera pero hace solo un año y un poquito más osea he estado en lima toda mi vida me siento limeño super limeño si si aunque normalmente tu radicas ahora en miami porque me estabas comentando que estas llevando ya tu carrera si si osea me fui a estudiar si estudiando mi carrera tu te dedicas a la producción a la mezcla y eres músico si esas tres cosas y que tal carlos como te ha ido en este tiempo has printado discos si singles si llevo como que un año siendo solista desde que me fui y si he sacado justo hoy día se publicó mi segundo disco en redes sociales en spotify en plataformas musicales si a partir de hoy si no la he anunciado nadie lo sabe pero si aproveche no soy muy bueno en gestión como sabrán osea le haces un disco y te haces un podcast hago un disco y solo lo saco y listo ¿cuantos discos has sacado? como solista este es mi segundo disco el que he sacado hoy día y con la banda estabas con Callaghan antes si con Callaghan tengo voy a decir que tenemos no voy a ser mi querido tenemos dos discos yo iba a decir uno pero tenemos dos discos pero todos participan en discos de otros también ah si he colaborado he grabado otros artistas si he grabado no se músicos de la escena he grabado a Santino Santino Miba La Negra Valencia Camille Jackson a Lisa Tokeshi a uff no se a muchas personas y así aprendí esa fue la universidad para mí porque yo no creo en la universidad o sea creo en la universidad para las personas que están hechas para la universidad para mí la universidad es la vida de ese detalle no mi familia no entiende eso últimamente un poquito mejor supongo porque que les va a quedar hace años que ya no estoy en la universidad y tratando de desenvolverme yo solo claro bueno al menos estás haciendo lo que tú quieres lo más importante si la forma en la que yo lo veo en la que yo lo veo es que simplemente todo lo que te enseñan en la universidad está en libros siempre hay pequeñas cosas de la experiencia del profesor pero ya o sea puedo dejar eso de lado y decir que que todo está en libros y si realmente te gusta algo lo vas a aprender por tu cuenta y sin necesidad de tener a alguien dictándote leyéndote lo que está en libros ¿qué tal le das en la universidad? porque estuviste hace un tiempo uff mira si estuve en la universidad de Lima bastante tiempo y mis propios profesores me decían que me vaya de la universidad me decían vete por favor pero paga la matrícula no 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 por tema de pagar la matrícula no era por tema de que no servía era inservible y así fue mi momento de revelación con mi familia era como ser gay adentro de un clóset solo que yo era un músico adentro de un clóset que es tan referencia si era referencia estaba casi arrepentido de haberlo dicho pero en verdad era bastante así era como estaba dentro porque no se edita estaba como que adentro del clóset del músico como que soy un músico pero nadie lo acepta y mi familia no es como que no me dicen que no pero tu viejo no te vea en tu casa con la guitarra mi papá me ha apoyado con todo el tema de regalarme cosas musicales pero siempre mencionándome que es como hobby y claro no estoy desacreditándolo aprecio su ayuda bastante pero pero si yo tuve que construirme a mi mismo como músico bastante y buscar la información y hacer los contactos y todo eso yo oye ya has pensado ya quedarte allá en Estados Unidos Miami o volver siempre a Perú porque la industria musical aquí queramos o no todavía los independientes la tenemos para rato si es pequeña pero la amo bastante como que si tengo el sueño de venir acá y poner un estudio y apoyar la música peruana supongo que soy un poco patriota como que si quiero venir a apoyar a las bandas peruanas y ayudar al crecimiento del Perú de la música en Miami en verdad estoy más que nada para absorber sus secretos sus secretos del primer mundo y trabajar y recaudar dinero porque obviamente poner un estudio es una inversión extremadamente grande y que el regreso de dinero no sucede tan rápido si pues el retorno de la inversión en el tema de la música si es completamente un riesgo tienes que amarlo demasiado hay varias condiciones talento esfuerzo y suerte también suerte porque necesitas un equipo yo conocí mucha gente talentosa pero ahí se han quedado porque no le ponen mucho punch a lo que hacen se quedan como que ya saqué un solo soy Jimmy Hendrix pero Jimmy Hendrix es su barrio pero no lo difunden no mueven redes sociales no buscan banda o como que hay otros que tienen talento tienen banda un día logran algo de fama y luego al día siente se hunden se la creen rápido si o de repente no se la creen diría yo yo creo que es básico como que creértela tú para que los demás te crean ¿me entiendes? porque si solo estás dependiendo de la aceptación de los demás como que la gente no te va a aceptar cuando estás empezando porque la gente no acepta en base a qué tan buena es tu música la gente acepta en base a qué tanto eres aceptado en sus alrededores no sé si me van a entender como que si a todos mis amigos les gusta una banda como que probablemente me va a terminar gustando esa banda ¿me entiendes? algo al revés este claro sí y entonces creo que tú te la tienes que creer y tienes que ser muy perseverante porque como digo la aceptación del público no va a llegar rápido pero bueno así que eres independiente y eso también lo veo con ustedes chicos porque ustedes se la creen están trabajando en esto o sea empezaron primero porque trabajaban en un bar desarrollaron su chela entró Diego ya crearon una empresa pero en el caso ustedes han elegido una buena empresa o sea ¿quién no las aceptaría como patas? yo a partir de mañana les invito a mi fiesta todos los días nosotros somos los que ya no queremos esos amigos porque me imagino que supongo que los invitaron muchos tendrán buenos amigos saber que hacen chela creo que hemos a raíz de aprender a hacer cerveza nos hemos dado cuenta de quiénes son amigos quiénes son los verdaderos amigos claro pero sí tiene mucho o sea se mezclan estas cosas ¿no? porque al fin claro exactamente es arte igual creo que nuestros padres tampoco al principio no estaban del todo de acuerdos ¿no? aquí vas a hacer cerveza seguramente para ti para que te chupes todo y sí mamá pero es así ¿no? o sea alguno se nutre también de eso de la experiencia de lo que va quedando ¿en su casa les han dicho algo a favor en contra de lo que están haciendo? o sea igual hermano frimo a mí no me hicieron mucho caso o sea yo más ya dando la casa creo que ya da un buen aporte porque mi mamá se iba y nosotros entrábamos a la cocina como que ya ya no hay nadie venga hay que hacer chela como que no sé escondiéndote a ti te veo así pinta de que eres bien travieso en tu casa yo no solo en su casa no solo en mi casa a ti te notas más despierto en fase de tu mamá ya diría mi hijo algún día va a vender chela o va a hacer chela pues cree que nunca me he comprado una nunca te he comprado ¿qué dije? porque ya la tenías no sé me acabo de dar cuenta también hoy día que los vi a usted después de ingresar de arranque ni miren los vi en la puerta ingresando acá les dije no no sé tienen una imagen como parecen amigos de toda la vida parecen una banda delincuencial pero parecen una banda no me refiero porque sean músicos si no se les ve muy parece que no sé la vida los ha juntado bien a los tres en realidad se les ve bien como patas a los tres no se peleen es buen cuadro es buen cuadro los tres miren son patas son tres porque yo siempre pensaba esto ¿no? algunas las discutía porque también yo tengo dos amigos mi pata Miguel mi pata Mar somos tres y a veces uno no estaba ¿no? y cuando solo hay dos hay un tema ¿no? que no es tan democrático ser dos personas porque tú dices negro rebota mucho todo y no hay punto medio la decisión número impar es bueno claro que a veces no puedes estar de acuerdo pero ya ¿no? la clásica ya mayoría gana nos pasa mucho con mucho tipo de decisiones desde movimientos en el taller de qué se va a cocinar o qué quieres cocinar o cosas que se tienen que hacer o bautizar una cerveza con un nombre el que sea 2-1 gana porque no hay de otra los tres rebotamos en muchas cosas así también y el número impar es práctico para eso es una buena política tú Carlos estás solo ahorita yo estoy solo y eso sí tiene sus pros y contras es mucho mejor trabajar con otra persona en equipo yo como músico me gusta estar con una banda donde cada uno se ocupa de su tarea se está especializado en su parte cuando eres solista es medio que todo pero también el tema de tener una banda independiente es que tú te manejas todo yo me manejo todo tiempos ensayos grabaciones afinar la guitarra cargar tu guitarra cargar tu pedal no es bonito no es nada bonito pero estoy en esas circunstancias en las que me he enviado un país solo y nada ya tengo una baterista y un bajista que tocan conmigo de hecho el bajista es peruano de hecho el bajista que tocan conmigo es peruano has escuchado Certo Mercurio claro y el bajista de Certo Mercurio ¿él está allá? sí él es mi bajista en Miami sí lo caso hicimos un EP juntos también pero nunca salió porque el baterista era un idiota era un gringo idiota oye ¿cuántos discos has hecho chocarlo? porque te escuchas varios y en YouTube tienes harta canciones yo he grabado de mi música tres discos dos solistas y uno con Cala y para otros artistas he grabado EPS o discos realmente ¿manager? no tengo plata es demasiado caro pero algún día o sea estoy tratando de trabajar para tener dinero para poder invertir en eso su practicante pues anda a las universidades un practicante la mafia y la americana como Tony Bennett ustedes me estaban comentando hace rato que están tratando de relacionar su producto a eventos artísticos culturales conciertos y justo de la casualidad que conocí a Raúl pues en un concierto ¿no? un festival sí en mi techo es tu techo en verdad un integrante de la banda PR de Activo me pasó la voz Álvaro y me dijo no sí que es un nuevo proyecto de música me dijo que bueno se va a hacer en chorrillos me gustaría que veas si hay la manera de poner tu chela entonces yo ah sí fue claro yo pensé que eras amigo pero del organizador del evento no 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 él me pasó Álvaro me pasó la voz Álvaro es también amigo del cole lo conozco hace años y bueno lo bueno es que tuve esa relación y ahí conocí a Renzo entonces a Renzo lo veo bueno me enteré ahí mismo cuando llegué que no era el único evento que realizaba sino que él era productor de otros eventos Music Nation tiene la Indie Nights tiene entonces bueno más que bien o sea creo que hemos llegado en el ambiente ideal y en el momento correcto y en el momento correcto también yo también le he conocido a Renzo recién hace poco buen pata buen pata ha visto que tiene hartas cosas tiene Indie Nights que es un festival de rock tiene ahora Mi Techo es Tu Techo que lo hace en un techo que me parece lo caso que tiene harto feeling también tocar en un techo tiene su propia página que es Music Nation que tiene como 20.000 seguidores y habla harto de música internacional creo que tiene otra página de cine creo que tiene otra página de tiene hartos proyectos vende pizza la pizza que está en el techo es Tire Pizza un saludo para Renzo ojalá que esté escuchando aguante Renzo una pisita acá para el cuarto piso chicos como es un día de preparación de cerveza o sea ustedes trabajan los 7 días de la semana interdiario los fines de semana en realidad se juntan en realidad ahora por la proporción de litraje que producimos nos repartimos nos repartimos un poco las funciones nos repartimos bastante las funciones de hecho además de hacer la cerveza hacemos otras actividades trabajamos para otra gente eventualmente sí siempre un tema de cerveza eso es chévere también porque ha sido como la escuela encontrar trabajos relacionados a cerveza los tres también aparte están en el rubro cervecero en otros bares talleres hemos compartido cancha con cervecerías como dijeron ellos al principio comenzaron ellos dos trabajando en un bar de Miraflores y tarde o temprano yo también terminé chambeando en ese bar como un año y medio después de que ellos estuvieran y ya ellos no estaban pero yo sí y ellos ¿de qué chambeabas? en la barra servía la chela y puta era el barman pero de chelas cero tragos y no puras chelas y ahí en la barra hablas con la gente e intentas ayudar un poco a guiar pero desde haber trabajado en otras marcas cerveceras locales como en la producción misma de hacer las cervezas de otras marcas con la supervisión con la receta con volúmenes mucho más grandes con los que trabajamos ahora pero en mi caso fue muy divertido porque yo comencé de la producción de 20 litros en la casa de CAE a una planta con cocinas de 300 litros entonces literalmente en la cancha fue donde se aprendió aprendí la producción de cerveza a un nivel mucho más grande luego todo eso todo lo aprendido lo devolví al taller ¿no? que era una producción más grande que la cocina al principio pero tenía la misma dinámica de una planta de producción muy grande ¿no? de hecho hemos trabajado en ferias en bares en plantas de producción en tiendas en tiendas de cerveza de lima ¿no? de botellas para otras marcas pero nos hemos movido en el rubro artesanales siempre sí nos hemos movido en el rubro como jugando ya en los últimos tres años tres, cuatro años nos hemos movido en el rubro de la cerveza artesanal ahora tenemos un emprendimiento propio y es es loco porque hemos visto cervecerías nacer otras ya no existen hemos visto bares abrir bares cerrar ahí es donde entra esos cuestionamientos ¿no? de que a veces pucha no necesariamente es como básicamente el dinero creo que igual el camino se va haciendo con el esfuerzo de uno ¿no? y hacer chela en verdad es un trabajo bastante obrero nosotros cuando estamos en el taller usamos botas todo está mojado nos convertimos en otros cerveceros y y funcionamos también como un equipo ¿no? realmente lo que hacemos ahora yo creo que no podría hacerlo solo es un trabajo bastante complicado fuerte es bien meticuloso además la cerveza está muy relacionada al alimento directamente incluso para los temas legales ya hay que tener bastante cuidado hay protocolos de limpieza de seguridad que lo hemos ido aprendiendo con el tiempo y para responder la pregunta para que no se te escape ni a mí hacer chela nos toma un día prácticamente hacer la cerveza me refiero a cocinarla va en un rango de 8 a 10 horas hagas 20 litros o hagas 300 litros los procesos que toman ese tiempo pero hay un día de preproducción como un día de postproducción entonces son 3 días al hilo para hacer una cerveza que está lista para beber en un mes quisiera hacer algunas preguntas sobre cómo es la producción de la cerveza el lúpulo pero antes de eso carlo también ha venido no solamente a conversarnos de su vida y de su gran carrera de administración de empresas que duró medio ciclo sino que también ha venido con su guitarra y aquí le he prestado mi amplificador a tubos que está siempre ahí escondido por fin se usa y nos va a necesitar con una canción ¿qué canción es carlo? no tiene nombre la que veo hoy día pero me encanta esa actitud pero la voy a cantar eso es todo lo que sé me gustaría se me ocurre un nombre ahorita ¿estás listo carlo? no pero vamos aguante entonces vamos a escuchar al gran carlo barbache ¿quieres saber quién será nuestro próximo invitado? pues búscanos en instagram como vago sin sueño ok esta canción no sé cómo se llama el tiempo habrá pasado mucho habrá cambiado ya no hablamos tanto como antes y te demoras en contestar el tiempo habrá pasado yo aún siento que fue ayer yo te amo y te extraño tanto como la primera vez si estoy loco y torcido si soy tóxico no me escribas pero ignoro las dudas y me concentro en mejorar cuánto anhelo sorprenderte volver 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 a conquistar tu corazón porque la cagué la última vez me 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 esto me me ¡Suscríbete al canal! Me gusta por los arpegios que haces ¿Cienes que tu música lleva arpegios? ¿O a veces es más fuerte con raje o metatónicas? Cuando toco solista Y en español, es que mira, ahora que estoy en Estados Unidos Compongo en inglés también Y cuando compongo en inglés me sale música súper punk Ya Súper como que estoy gritando y estoy furioso ¿Cómo compones? ¿Qué uso para componer? Claro, te despiertas y aparece una letra Te despiertas y aparece una letra Te deprimes No, la letra, usualmente la letra es lo último que hago Primero hago la canción y grabo un demo en mi casa O sea, el ritmo Sí, tengo como que un estudio en mi casa, un home studio Y ahí armo todo menos la letra La letra siempre es como que el último obstáculo para mí No me gusta mucho escribir, la verdad Usualmente me encantaría tener a alguien, otro miembro de la banda Que se ocupe de hacer las letras Pero sí, solo trato de hacerlas lo más genuinas posibles Y que sean bien honestas Y ok, eso hago con la letra Se nota bastante íntima tu letra Sí, es bien personal ¿Con Callaghan hacías lo mismo? Sí, sí, con Callaghan era otra época en mi vida Como que estaba más obsesionado con hacer como que un indie más genérico, digamos Ahora, como te decía Cuando canto en español hago música bien como que estilo trova, supongo Pero moderno, como que contemporáneo Y cuando canto en inglés estoy tocando música que es bien distinta Como que Big Muffy, guitarra Chicos, estoy entrando al Instagram de Vago Sin Sueño Y les han hecho una pregunta Voy a leerla, ¿ya? Dice ¿Cómo hacen para saber que el sabor va a gustar al público? Esa es una muy buena pregunta La pregunta que le he hecho Gracias por la pregunta Gracias por la pregunta ¿Cómo hacen para saber que el sabor va a gustar al público? Y voy a aprovechar lo mismo ¿Cómo hacen para saber que la música va a gustar? Es que no lo sabes Es un experimento O sea, al menos que estés contratado por una empresa Que te digan un modelo de lo que tienes que hacer Eres completamente libre Y estás completamente arriesgando tu vida un poquito Al hacer tu arte, ¿no? Y esperarlo mejor Me encanta que seas tan sincero, Carlos En ese sentido Claro, tenemos un Como un abanico de opciones Cuando se trata de hacer cerveza, ¿no? Dentro de los estilos Dentro del volumen de alcohol, el amargo Y en base a eso también nos hemos regido Porque nosotros Como cervecería tenemos tres cervezas Estandarte, ¿no? Nuestra Bolden Nuestra Strong de 9 grados Que es la más alta Y nuestra cerveza negra Que es la Porter, ¿no? Caímos en esos tres estilos Porque nos gustan a los tres Y porque La variedad Puede Englobar Quizás Todo O la gran mayoría de personas Si alguien quiere algo ligero Le podemos Podemos apostar por la Golden Y si alguien quiere Una chela Para que le zapatee La cabeza Esa es la Strong, ¿no? Pero Ok, no fue un buen marketing 9 grados la Strong Pero está bien Y bueno 6 la Golden 7 la Negra Pero Estoy seguro que Así como a las canciones Una vez que tú Sacas la canción Y la persona que escucha Adopta esa canción Y deja de ser tuya ¿No? Sí Igual con nuestras cervezas Cuando Alguien la prueba Y decide que su chela Que le ha gustado Ya estás entrando Otro espacio De lo que son Los clientes Consumidores U oyentes ¿No? Va por ese Por ese lado Igual yo creo que Como O sea Sí Mucho sentido De hecho Nosotros debatimos mucho Antes de decir Ok Esa cerveza va a quedar ¿Ustedes tres la prueban O hay alguien más Que le dicen No, definitivamente Nosotros tres Como Raíz de De la situación ¿No? Como un catador Pero de ahí siempre Claro Una vez lograda la cerveza Vamos siempre invitando Y escuchando sugerencias Pero igual creo que Los gustos son Bastantes subjetivos Como con todo Con todas las artes En general Y tal vez A no le puede gustar Tal cosa Pero a B sí Y entonces Como que Es un poco también difícil Responder a esa pregunta Porque no hay como que Ok Dame la clave Para que si yo quiero hacer Mi cerveza Le guste ¿No? Creo que empieza Como también decía Carlos Es un poco también Creerte lo que tú Estás haciendo Y Que a nosotros Nos guste Para nosotros Ya es por lo menos El 50% De lo que queríamos hacer ¿No? Y bueno El hecho de hacer Varios estilos Es como Tener más opciones Justamente Para que nadie se escape Les quería hacer una pregunta Individual Justo a los cuatro ¿No? Cuando toman una cerveza ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? ¿Sabor? ¿Aroma? ¿O un alto grado de alcohol? Yo Yo cuando tomo cerveza Lo hago por el efecto Bastante Me gusta Tomar un trago No me gusta llegar al punto De estar mareado ¿No? Pero sí me gusta Seguir del trabajo Irme a un bar Y tomarme una cerveza Para sentir esa Esa relajación Relax Eso me encanta de la cerveza Por eso Tomo más cerveza Que cualquier otro trago Yo por ejemplo Empezaba a tomar En mi canal justo Le contaba Que fui hace muchos años Porque no Elegí bien Elegí una cerveza Que no me gustó para nada Y creo que por ignorancia Pensé que así eran todas Claro Pero ya después Como hay más variedad ahorita Y ahora sí hay Por todos lados En el canal Es como ya que He probado varias Y siempre tiendo a elegir La que tiene 10% 10.5 Es mucho Bastante Es bastante Claro Yo creo que En la chela normal Las clásicas Las industriales Están como 4 4.5 es 5 Cristal Pilson Sí Las mismas 5 es el promedio De las industriales A nivel mundial Claro Y las artesanales Siempre están 6 7 Pero también hay de menos De 3 grados De 3.8 Varía Eso también es Es amplio Claro Igual aquí En Perú Suelen ser Siempre de 6 a más Y tú ¿Cómo eliges Tu cerveza? Una parte De tu marca ¿No? Cuando estás en un Sí, claro O sea Definitivamente No Cada vez Tomo menos Mi cerveza Porque La tengo que vender Antes La tomaba más Así que Nos hemos vuelto Más disciplinados En eso Pero A mí Personalmente A mí Me gustan mucho Las cervezas negras Me gustan mucho Las notas De los granos tostados El sabor a malta Siento que el líquido Pesa un montón Y Pero claro También La enlazo mucho A la circunstancia ¿No? No sé Si vengo de sudar Definitivamente O voy a hacer algún ejercicio Voy a preferir Definitivamente Algo refrescante Y no algo alcohólico Que ni siquiera Puedo pasarme el sorbo ¿No? Entonces Se ata un poco a eso Claro Pero Aguante todo Se mezclado también Está bueno Raúl A mí me gusta En general Que la cerveza Sea sub O sea Redonda ¿No? O sea ¿A qué me refiero Con esto? A que Huele bien Desde De partida Que tenga un buen aspecto En primer lugar Que El aroma Que Emite La cerveza Sea así Súper O sea Que vaya Con 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 el gusto También Del momento ¿No? O sea Por ejemplo A veces Si necesito Algo súper Cítrico Y de repente Tomo una chela De estilo americano O estoy De repente En la noche Algo un poco Más abrigador Como una cerveza Con notas dulces ¿No? Y bueno El sabor También es súper Importante ¿No? Hay veces Que uno Ve una cerveza Ahí En la tienda Y lo compra Por su etiqueta ¿No? Pero Sí Eso Esa es clásica Pero al final La sirve O sea Puede tener Buen aspecto Pero al probarla Se decepciona Mucho ¿No? Pues este es El problema Entonces Busco siempre eso ¿No? En general A mí me gustan Las cervezas Belgas Son cervezas Un poquito Más dulces Que bueno La receta En sí Se basa O quiere resaltar Más las notas De malta Son notas Muy dulces Y también Esas cervezas Suelen ser Alcohólicas ¿No? De 7 grados A más Entonces Busco siempre Si es cerveza Belga Bienvenido También Diego Depende también Mucho De 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 Día ¿Por qué Estás Tomando Una cerveza Tú puedes Tomarte Una cerveza Para almorzar Porque la tienes En tu refrigeradora Sea la que sea Artesanal O sea Industrial Y la tienes A la mano Y deseas Una cerveza Pero como decía Cae Si estoy Después de una pichanga No me voy a meter Una imperial De 10 grados Aunque sí Lo podría Pero no es lo que Estaría buscando En ese momento ¿No? También El clima ¿No? Si hace mucho calor Algo fresco Si hace frío Pero La lupulación Eso de la cerveza Amarga Con harto aroma A frutos A pino A hierba Me voy más Por lo de Lo de aroma ¿No? Color O estilo Me iría Por cualquiera Pero más Es en aroma ¿No? Y sí me convence Pero en realidad Nosotros ¿Qué hacemos? Intentamos Conseguir O probar Y llegar a conocer La mayor cantidad De cervezas En internet En instagram Tapichuleando Estamos viendo Estilos Que aquí en Lima Ni se producen Se pueden hacer O sea Sí De que se puede Se puede Esto se puede Pero ¿Qué es lo más Así que ustedes Han investigado Que saben Dando ¿Qué es lo más Curioso Extraño Que han encontrado Así en internet O extranjero De cerveza Combinaciones En una época Comenzamos A ver O comencé A ver En internet En instagram Cervezas Que eran Completamente Turbias Pero turbias Como un Jugo de mango ¿No mangas? Y es Era Era una curiosidad De como diablos Estás haciendo esto Y por qué no tienes Puma Pero es toda Una rama De cervezas Muy interesantes Que son las New England Y Paz ¿No? Cervezas turbias Con harto Aroma Fruta Tropical Piña Mango Pero eso se ve rico Sí, claro Pero es algo Que acá en Lima No se ve Estamos muy acostumbrados A que la cerveza Es rubia Y generar La cultura Cervecera Es a lo que Apuntamos como Cervecería También ¿No? Hacer saber De que Cerveza de Malta No es cerveza negra La Malta es rubia La Malta es roja La Malta es negra Y está mal dicho Y gracias a la Bacus En este país La gente cree Y el gran Colectivo Nacional cree Que la cerveza De Malta Tiene que ser negra Cuando la Malta Es rubia La Pilsen Clásica O la Bacus O las Pails O las Golden Todas son de Malta Solo que hay Distintas medidas De tostado De la cebada Para apuntar A lo que quieres Cerveza rubia Marrón Negra Roja Puta Hay cerveza hasta verde ¿No? Que ya son Tapichuladas ¿No? Eso es lo lindo En realidad Carlos ¿Te gusta la cerveza O tomas otro tipo de licor? Sí, me gusta la cerveza Pero usualmente No estoy ingiriendo alcohol El alcohol es como Que un depresivo Y yo me deprimo fácilmente Entonces como que Trato de no zamparme mucho Pero como te digo Algo que sí disfruto Es tomarme una chela Post trabajo Una Me relaja Me hace sentir bien ¿Solo? ¿O con alguna persona o una amiga? Usualmente solo Cuando estoy en Estados Unidos Acá sí tengo amigos Acá sí me junto Con personas que me Oye Justo ahorita Que hablamos tanto de cerveza Se me vienen cosas a la cabeza Me he acordado Que hace años Trabajé en un estudio De mercado O sea Era una Una empresa Que hacíamos Endografías ¿Ya? Ajá Endografías Y Esta empresa Fue contratada Para una empresa De publicidad Y esta empresa De publicidad Fue contratada Si no me equivoco Fue para Bacus Me parece Más o menos Por el año Dos mil Dos mil ocho Así habrá sido Y fuimos a Huancayo Hacer un estudio De mercado Del consumo de cerveza Lo que pasa Es que más o menos Por esa época La publicidad No sé si se acuerdan Cómo era la publicidad De los ochentas Noventas Siempre mostraba O Pilsen O Cristal A patas En boxer Y a chicas en bikini En la playa Tomando chela Era la clásica ¿No? Como que ya Los últimos años Ha cambiado ¿No? Ya ves más patas En una mesa Gente más panzone Más gordos Pelados ¿No? Pero gente con huevo y corriente ¿No? Tomando chela ¿No? Y me acuerdo que ese estudio Era para eso ¿No? Para corroborar que en realidad La publicidad Pues en el Perú Como que no iba muy a la par Con el cuerpo Del que toma chela ¿No? Claro Y yo me acuerdo Cuando hacía el estudio Este Teníamos que ir a lugares Donde la gente Consumía mucha cerveza Me tocó ir a un entierro A un velorio Me acuerdo Y la gente Ven en Huancayo Pero toma Y toma Y toma Esto Me tocó ir a un velorio Y me tocó ir a A un campanete fulbito Dos lugares Para chupar nomás Claro Velorio y pichanga Puta Parejito Y en Huancayo La gente toma duro Pero lo que me acuerdo ahí Es que había una costumbre Y Que capaz ustedes Que bueno Toman cerveza Pero hay Detrás de la cerveza Y costumbres Y una de ellas en Huancayo Es siempre tomar Pasas el vaso Que es la clásica Aquí en Perú Creo que en otros países No hay mucha Esa costumbre De pasar el vaso En Estados Unidos No es muy No está bien visto Estar rotando el vaso Este Segundo por ejemplo Acá en Lima Otra característica Era Este Que si hay una mujer A mi costado Yo le sirvo El trago Le llena el vaso En Huancayo Me acuerdo que yo estuve Ahí en plena chupeta Todavía Estaba tomando de mí Y la señora Que estaba a mi costado Porque eran más señoras Las que habían No querían eso Yo me sirvo Ese era un segundo detalle Y el otro era Que siempre que tomaban Este O sea Queda pues como Un concho Un concho Y lo botaban Pero en muchos casos El concho era tan grande Que era casi la mitad Del vaso Yo veía Y miraba Y miraba Y teníamos una cámara Ahí Una cámara grabando Y contábamos Y nos dábamos cuenta Que más cervezas Iba al suelo Que la que tomaban O sea Ese tipo Esos detalles Esa costumbre Es lo que No sé si se llama No sé si sería Cultura cervecera Pero era parte de la cultura Cervecera en Huancayo Es cultura cervecera Pero Es una forma de tomarlo Para usarla Es por el tema higiénico Eso Que simplemente botan El concho Sí Hay muchos aristas Sobre eso No me parece Que no es tan higiénico Sino yo creo Que era más por un tema De Es una costumbre En la sierra Siempre antes de brindar Darle algo A la pachamama Claro Eso tiene O cuando alguien muere ¿No? También O sea Tú vas a ver Un familiar muerto Vamos todos Tomamos los cinco Pero el muerto también toma Y le tienes que tirar el trago Entonces me parece Que por ahí venía esa costumbre ¿No? Es Es hacia ese lado Pero es al inicio ¿Viste? El primer sorbo Para la tierra Y O para la tierra O para tu muerto O si estás en un cementerio Pero lo Lo demás Eso ya me parece Y aparte Me extraña De que Tomas el vaso y botas Tomas y botas Tomas y botas Eso es otra historia ¿No? Claro Aparte Artesanal No creo que te dé ganas De botar Cuando el vaso Te cuesta Como 18 soles Claro Son cositas Que Sí pues Bueno Que también tomas cristal Pero el cristal es horrible Sí bueno Pero a lo que ibas al principio O sea Aún tomamos margaritos A lo que ibas al principio Es que El consumo de cerveza En el país O la imagen Que nos dio Obacus Está Muy pegado A lo que era La publicidad argentina De cerveza Con una mujer Claro Con mujer en bikini Y chicos Marcadasos Chupando en la playa Como si eso fuese real ¿No? Y nos La sociedad se acomodó A una publicidad machista Y Que luego termina En el micromachismo De tener que servirle A una mujer La cerveza Es estúpido En realidad De que el hombre Le tenga que servir A la mujer la cerveza Cuando ella puede hacerlo Muy bien sola No digo que No lo merezcan Pero Siento que Esa publicidad machista Nos dio una imagen De que A la mujer Se le sirve la cerveza O quizá la mujer No toma cerveza Porque es amarga Nos pasa mucho En festivales Donde hemos trabajado O tiendas O bares Donde llega Hombres y mujeres Con el Enunciado micromachista De ¿Tienes una cerveza Para mujer? Anda Te ha pasado Me pasa hasta ahora Con mi propia cerveza ¿Me entiendes? Aparte de la Vestido Claro Le pones vestido Y corbata La otra Es estúpido Pero en realidad No hay cerveza Para hombre Ni para mujer El hombre puede Decidir por una cerveza De frutas De 3.5 Alcohol Porque se le da La gana Y la mujer puede Tomar La de 15 grados De alcohol Si lo desea Porque No hay género En la cerveza Y eso también Es una Que lo hemos aprendido En la ruta Y que Sigue ahorita En la cabeza Del consumidor En general En los festivales Es muy clásico Eso de De la cerveza Para mujeres ¿Y cómo ven ustedes El mercado actual De lo que es La cerveza artesanal? O sea Ustedes ya llevan Dos años Casi tres años En esto ¿Qué tal ha sido Este tiempo? ¿No? Muy aparte Del tema De la cerveza Si no El tema Económico ¿Es rentable? ¿O puede ser rentable En el futuro? En verdad Sinceramente Es un poco caro Hacer la chela Es un poco caro Hacer la chela Y sobre eso Agregarle Estos temas Legales Donde El impuesto Selectivo De consumidor Y Otras aristas Que Como empresas Uno tiene que pagar Es Digamos Estar relacionado A la misma Cantidad O sea Es decir Si Bacus Paga 10 Por un litro Nosotros pagamos 10 Por un litro Entonces Siendo Bacus Como una gran Transnacional Que produce un montón De litraje Digamos que los filtros Legales De los impuestos De los impuestos Para los artesanales Es bastante elevado Ahora hay toda Una asociación De cerveceros Artesanales Que también es nuevo Que están ya Buscando Regularizar Estos temas Legales Ya como asociación Para tener Digamos Una voz de voto Un poco más Más audible Y sobre todo Porque Ya es una industria O sea Ya dejó de ser Un boom Y ahora Hay cerveza Artesanal En todo lado No solo El hecho Que la venda Sino que Hay un montón De gente Que produce Ya en su casa Y eso ya Hace una autonomía Del consumo De cerveza Ya no estás Digamos Tan ligado A ese Monopolio Locaso Que encima Viene con Con una educación De mala información Como la que comentaba Daque también Y es muy importante En realidad Porque A la sociedad Como consumidores Nos llegan Esos mensajes Y entras En una dinámica De consumo Que no necesariamente O sea Para destapar Y sentarte A disfrutar Una cerveza No tienes que saber De estilos No es necesario Hacer un erudito De la cerveza No va por ese lado Tampoco Definitivamente Y como todo arte Mientras más minucioso Eres Te encuentras Con más cosas Que terminan siendo Un poco infinitas En la cerveza Pero Uff Es loquísimo En realidad Es loquísimo Porque Es tan antiguo También todo Que en otros países Digamos La cerveza Está incluso En la dieta diaria Yo tengo unos Amigos primos En Bélgica Que me cuentan Que en la universidad En el menú Dentro de las opciones Del menú Te van a elegir O un vaso De refresco Del día O un vaso De la cerveza Del día Que suele ser Estela Entonces Hay otra Digamos Cultura Pero el porcentaje Es bajísimo Supongo Cuatro Tres grados De alcohol Pero o sea La cerveza Como tal Tiene otro valor Aquí lo tienes Como que Ah ya Fin de semana Jugar con los patos Y solamente chupar Y chupar Y chupar Entonces Que se yo Puedes abrir un libro Y te pones una chela Y puede ser el día uno Si quieres Eso lo decís tú Pero es como que Son cosas que Si se cambian Con este tipo de información Que al final Es aprender Si se populariza Pucha Creo que Podríamos tomar Buenas cervezas Siempre Aprovechando la misma Pregunta Para la cerveza Era sobre el tema De la música ¿No Carlos? ¿Lo ves rentable? ¿La música rentable? ¿Desde la forma En que tú quieres hacerla? No La forma en la que Yo la quiero hacer No es rentable Porque No me estoy basando En ningún modelo De algo que Usualmente vendería Estoy haciendo algo Completamente Que sale De mi corazón Y eso es difícil Hacer que venda Necesitas un equipo ¿No? O sea Verlo como un negocio Tener a alguien A cargo del marketing Ver a alguien A cargo del PR De relaciones públicas Y etcétera Y Puede ser rentable Si tengo el dinero Para invertir En hacer esto Que si Es algo En lo que estoy trabajando Estoy trabajando En tener el dinero Para hacerlo Pero por ahora No es rentable Porque ahora soy solo yo Haciendo el trabajo De 15 personas Y yo solo Entonces Obviamente Imposible que yo lo haga bien ¿Me entiendes? ¿Qué tal allá en Miami? ¿Cómo está viendo el mercado? La gente Porque allá es otra cosa Todo el primer año De Miami Estuve como que tomando Bastante LSD Y grabando todo el disco Que he sacado hoy día Y ¿Y no te gusta tomar Echar cerveza? Pero si LSD Bien O sea Si quiero estar drogado Voy a tomar Voy a comer un trip ¿Es legal en Miami? No No es legal Ni la hierba No es legal Ahí pensé que si era allá No En Miami En otra ciudad de Estados Unidos Si era legal No Es legal en varios estados Pero en Florida Donde yo vivo No es legal Pucha ¿Y por qué te fuiste a Florida? Porque mi familia Tiene una casa ahí Que nadie usa Y es perfecto Para ir ahí y empezar Mientras no tengo dinero Para autosostenerme Buen dato Entonces Así me fui Así fue que Se me ocurrió la idea O bueno A mi familia Se me ocurrió la idea De mandarme allá Porque acá estaba Estaba perdido ¿Qué tal la experiencia En el SDA? Ah es interesante Es bien chévere Si les gusta la psicología Y temas así Se puede usar en formas muy Sí Muy ¿Cómo se dice? Productivas En formas muy productivas Sí, claro Hay un libro Que es este Las puertas De la percepción De la percepción Sí, lo leí hace mucho tiempo De Huxley Claro De donde le explica eso ¿No? Con Mecalina Creo que está Experimentando el Claro Que es el peyote Pero el compuesto De la mezcla Exacto Y escribe en su libro Sus experiencias Es un librazo Sí Hay un libro parecido Que se llama La experiencia psicodélica De Timothy Leary No sé si han escuchado De este psicólogo Que es un libro Que es bien chistoso Porque es como una biblia Para el brother Que hace el SDA Para la persona Que hace el SDA ¿Por qué? Te explica como Te explica como Que los pasos Para tener el trip Perfecto Una cosa así Lamentablemente Lo leí después De haber terminado Mi hijo Que es cuando estaba Haciendo bastante el SDA Y Y sí Lo leí un poco tarde Pero Pero es muy bueno Lo recomiendo ¿Pero el SDA te dice Para la inspiración De escribir O también ya En el momento de grabar Porque en grabar Hay que estar bien concentrado Sí Bueno depende Yo quería que parte De mi obra de arte Sea yo Que salga trashy La grabación Que salga un poco sucia A partir de los Drogados Y ya estaba A la hora De poner el micrófono En el amplificador Y setear Ah Anda que loca O sea Todo es parte Del proceso Mira por ejemplo Yo ahorita estoy grabando Lo de ustedes Estoy más tenso Pensando que todo Estaba bien sonado No no O sea Me preocupaba Porque suena lo mejor posible Pero obviamente Todos tus nervios Todos tus sentidos En ese momento Están dispersos Por todas partes Y Y eso le da Cierta cantidad De randomness Al trabajo Y eso me parece Súper interesante De nuevo Como que no estoy Haciendo No he hecho este disco Pensando en venderlo Como que simplemente Completamente un experimento Psicológico Hubiera traído el CD Para el podcast Hubiera traído Otra vez que le Lo metí en mis pedales De guitarra Para caminar la cochera ¿Qué acaba esto? Eso no lo recomiendo mucho Sí Ahí ya no se vuelve productivo Pero sí O sea Es una droga Que puede acabar muy mal Pero si la sabes usar La puedes usar En formas muy buenas Como todo En realidad Como todo Y Carlos Tenías otra canción Para nosotros Sí tengo una canción A ver voy a tocar Una canción Bien ¿Tiene nombre esta canción? Y esta canción sí tiene nombre Se llama Pequeño Infinito Pequeño Infinito ¿Quieres que tu música Sea difundida A través de nuestro podcast? Déjanos un mensaje En Facebook O en Instagram Búscanos como Vago Sin Sueño Sueño contigo Y despierto muy mal Paralizado Por tantos pensamientos Duros y violentos Duros y violentos Desangran mis dedos Y es que no sé Y es que no sé Si el tiempo pasó Si el tiempo existió Solo sé que sigo aquí Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Debo prescindir De todos los recuerdos Encontrar la paz Encontrar la paz En mi mente insana Tan contaminada Y desilusionada Debo seguir Amar es dejar ir Por más que me haga infeliz La felicidad no se busca Te encuentran Paciencia 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 Se supone que me quedo diciendo Paciencia Paciencia Por una hora Y la gente dice Como que ya cállate Sí Porque Pero sí Esa es una cosa Que me gusta hacer Cuando toco en vivo Pero no les voy a hacer Pasar por eso ahorita Aguanta Aguanta Gracias Richi ¿Tú qué dices? Richi está mal Alejadas Te hizo dormir Richi La felicidad No se busca Te encuentra Y ten paciencia Para siempre Porque tienes que tenerla Esa frase la creaste ¿Tú la escuchaste? No La creo Me gusta Me gusta esa frase Muy bonita Creo que lo pones de título Al 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 ¿Cuáles son las versiones De cerveza Que tienen Cuéntenos Los nombres de cerveza ¿Cómo conseguirla? ¿Dónde uno puede comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son sus redes sociales? Páginas ¿Cómo puedo ubicar el taller? Todo Correos Números Bueno Nosotros tenemos Tres estilos de cerveza Actualmente Y uno que va ahí Cambiando de acuerdo A la estación Pero bueno Son la primera Que es Que es la Golden Age Es una cerveza De seis De alcohol Con treinta Ibux O sea no es tan amarga Es fácil de tomar Y su nombre es La Paz La Paz Golden Age Es una cerveza Súper ligera Y creo que Bien estándar Bien flat Luego la siguiente Es la Porter Que es una cerveza Negra Con notas maltosas Una cerveza Un poco Más Este Con Una Presencia Densa En boca Cremosa Es este Una cerveza Con siete De alcohol Y veintisiete Ibux Es una cerveza Veintisiete Veintisiete Ibux El Ibux Es International Bitter Dance Unit Que es el grado De amargor Que tiene Entonces Nuestras cervezas Por lo general No son tan amargas Veintisiete Veintisiete Mira entre quince Y treinta Son unas cervezas No tan amargas Después de treinta y cinco Hacia arriba Ya es como que Hay una presencia De lúpulo Un poco más intensa Entonces eso hace que Mira no sabría como Pero yo me baso mucho En las cervezas industriales La Pilsen Eso La Pilsen debe tener Cuanto Cuatro Menos Cuatro Cuatro Hablamos de Ibux De cero a cien Hay cervezas que pasan Los cien Ibux Porque tú puedes medir Con un programa O con una ecuación El amargo De tu cerveza En base a Qué tanto Porcentaje de alfa ácido Tiene un lúpulo Utilizado en tu receta Con la temperatura Y el tiempo Entonces es toda una ecuación En la producción Y nuestras cervezas Bueno Variando el estilo Varían el Ibux Pero ninguna Ninguna Es como sobresaliente Claro Esa porter se llama Perro con chompa Perro Con chompa Perro con chompa Porque es La Paz Perro con chompa Y la otra Que es una roja Voy a apuntarlo Cuando me sonó Me están buenos Es una strong Una strong Hale Es una cerveza roja Con notas a caramelo Notas así también Como a frutas A melocotón Durazno Higos Drupacios Drupacios Y este Bueno Esa cerveza tiene 9 de alcohol Es la más fuerte Que tenemos Y bueno De Ibux Tiene 25 No está Es súper dulce ¿Cómo se llama esa? Esa se llama Cómo quedas Cómo quedas Como pregunta Claro Cómo quedas Qué buenos nombres Aparecen este Bandas de pan Siempre han sido Líquidas Justo Me hace acordar En el Facebook Ustedes pusieron Hashtag Poesía Líquida Sí Es el título De un libro Cervecero No, no es el título Es la bajada De un libro Cervecero Que tenemos En el taller De donde Arte Información Sabe Pero es cierto Porque La cerveza Es como arte En forma líquida El procedimiento El proceso Que ha pasado Históricamente Es como Poesía líquida Ah bueno Se quedó sin palabras Porque justo también Raúl lo dijo al comienzo Cuando le preguntaba Cómo haces para ofrecer algo Y también es parte De mi inspiración La cerveza Por supuesto Definitivamente Nosotros O sea No es un proceso Como hacer limonada De que 30% de esto 15% de esto Igual es el O sea Nosotros Hacemos el mosto También Quiero que también Tengas conocimiento De que nosotros Hacemos el mosto O sea El mosto Es hacer un té Una infusión De maltas Y se agrega El lúpulo Después nosotros Ese mosto Lo llevamos A un fermentador Donde realmente Ahí se hace La cerveza Nosotros no la hacemos La que hace la cerveza Es la levadura La levadura Es un ser vivo Son seres microscópicos Que van comiendo Los azúcares Del mosto Y los van transformando En alcohol Entonces Ahí es como Es toda una alquimia En verdad Entonces Para eso Nosotros nos parece Súper locasio O sea No es un Es algo que también Uno puede controlar De repente Tiene parámetros De control Pero en realidad No es como que Yo hago que los alcoholes O sea Los hago yo Me digo Lecho Claro Lecho, alcohol Ahorita Las botellas Están sin etiqueta Me decían Que ya pronto Van a tener ya Sí Bueno En realidad Nosotros siempre Al principio Como tener tus canciones sueltas Como los singles No hemos encasillado Como en un álbum No tenemos como Una portada De disco Por así decirlo Pero nosotros Porque nosotros Siempre hemos pensado también Y buscado Que al principio Uno se base más En lo que hay dentro De esa botella Normalmente El ojo También llama bastante la atención Y hay justamente Ese error Que te explicaba anteriormente Que uno Ve una etiqueta chévere Y dice ¡Hala! ¡Qué chévere! Me la compro ¿No? Paga sus 30 lucas 25 lucas Y llega a su casa Se la sirve Y es cualquier cosa Entonces Siempre nosotros Hemos buscado Que la cerveza Más que un producto Con marketing Y publicidad Tenga ¿Cómo se llama? Que uno disfrute realmente El sabor ¿No? El sabor Y toda la esencia Que lleva dentro Claro Y luchan contra esa corriente Del marketing De manipular Exacto O sea definitivamente Nosotros nos vemos obligados También A una diferenciación Que tener una etiqueta Pero la etiqueta Que va a salir Es súper sobre O sea no es nada Del otro mundo Ya veo el logo Que lo tiene el polo Sí Justo este es el logo Que es un mono ¿O no? Como adecuado Un lúpulo Un saludo a Alex y Fuentes Que es el diseñador Parece una alcachofa La flor del lúpulo Pequeña Y sí bueno Este es el nuevo logo No nos estamos corriendo Tampoco el marketing Creo que antes No era tan Tanta presión Igual siempre hemos estado Vendiendo nuestra cerveza La hemos estado conceptualizando Es decir Vendiéndolo como Materia prima De etiqueta blanca Y ofreciendo Etiquetar Para las personas Que nos compren Trabajamos con Formatos de 330 mililitros Que son las botellas Como comunes Para cerveza artesanal Aquí Pueden encontrar ahora Nuestra cerveza En dos bares Netamente de cervezas Uno es el bar efímero En Barranco Donde también suele haber Cositas bien bonitas Bar efímero ya Artístico Y el otro ya es como Una casa muy conocida De cerveza artesanal Que se llama Mi tercer lugar Un lugar en el centro Pintoresco Ahí estamos con Barrilitos siempre Y bueno El resto de cervezas Las vendemos en formato De botella Nos pueden escribir Directamente a la página Sea Instagram o Facebook Antes de Cristo Cervecería Antes de Cristo Cervecería Ajá Y bueno Podemos coordinar Por ahí Un delivery Y ciertas cositas Que Claro No solamente Vendemos botellines Sino que también Damos ese servicio De Por ejemplo Tienes un tono Para que no te llenes De botellas Nos pides No sé De acuerdo a un litraje Más o menos Calculamos con el Cliente Más o menos Cuántos fueros vas a tener Ah ya ponte Cien 10 puntas Ya entonces Tantos litros de cerveza Ah buen dato Claro Tenemos barriles De 18 30 litros Podríamos traer el chop Te traemos la máquina chopera El barril El CO2 Todo Lo instalamos Lo dejamos como Para que te sirva siempre Y no tenga ningún problema Ah como que Presta uno la Es como un alquiler De un alquiler Del dispensador Claro Para que la pases bien Si no tienes O sea Si bueno Quieres tener En tu casa La posibilidad De tener un producto Un poquito más elaborado Como es la cerveza artesanal También damos ese 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 producto Ese formato Y cuál ha sido el producto Que ustedes creen Que le está bozando A la gente La Paz Perro con chompa Cómo quedas La cómo queda Definitivamente Es que la gente Bueno El entorno También es Hoy día ¿Cuál fue la que probamos? Ahorita hemos probado La Paz La Paz La Paz Es una cerveza Como ven O sea Si hubiéramos tomado La cómo queda De repente ahorita El Paz El Paz El Paz El Paz El Paz El Paz Carlos ¿Cómo va contigo? ¿Tienes una tocada? Si Festivalito Si Toco dos veces Esta semana Estás solo una semana ¿No? Solo estoy una semana En Lima Me voy ahorita El lunes ¿Has ido para las tocadas O por otros temas? Vine por dos tocadas Y había un matrimonio Que no fui De mi familia No fui O sea Fui a la ceremonia Y me fui a la mitad Ya claro Estaba aburrido Si No Estaba arrochando Porque Soy un sinvergüenza La verdad Oye Me estaba riendo De todo lo que estaba sucediendo Si Me estaba riendo Yo solo el cura A ver el cura Haciendo esto Que deje hablar Claro Entonces Estaba arrochando Y dije Me tengo que ir a la cama Al menos Estaba como Michael Scott Al menos Es consciente El muchacho Está bien Pero había chela Al menos Me hubieras agradecido No ¿Qué chela? No había nada No había nada No Era un matrimonio Súper conservador Ah ¿Sí? ¿La fiesta? Sí, fui a escuela A la fiesta no fui Me junté con mis amigos No los veía hace demasiado tiempo Te quitaste Y tenía que ensayar con ellos Para el miércoles ¿Y ahora cuándo es festivalito? El miércoles ¿El miércoles? Sí ¿Y el otro concierto? El otro concierto va a ser el domingo En el gato tulipán Todavía no sale el flyer Pero salió ¿Con quién estás tocando esos días? ¿Solista o como banda? Como banda El miércoles toco con Paradero Astral Malnovio Malnovio que está en Instagram Y Lúcidos Y el domingo toco con La Negra Valencia Con Camil Jackson Números Primos Saludos para La Negra Valencia Que les invitamos alguna vez Saludos Neira Saludos Neira He dicho que voy a escuchar Chicos de verdad Muchísimas gracias Por haber estado en el podcast ¿Tendrán algo que decir? ¿Unas palabras finales Para ya retirarnos? Gracias por la invitación Un placer casi sexual Y bueno El tiempo es cuestión de cerveza Listo Gracias ZTD Gracias a toda la batería Que estoy oyendo Sigan al capo de aquí Carlos Barbacci Por favor Alto crack Alto crack Tu música No igualmente con ustedes Su chela está buenísima Yo los llamaré Para cuando haga un festivalito Sale Listo Carlos unas palabras finales Palabras finales nada más No tengo nada que decir Pero gracias a todos Por escuchar Estaba brumiendo Gracias a todos por escuchar Escuchen mi hijo Supongo Salió hoy día Hay que cumplirlo Pero ¿Cómo lo buscamos? Pedimos ¿Cómo lo buscamos? Ah y búsquenlo en Spotify O en cualquier lugar Apple Music, YouTube Donde sea Con mi nombre Carlos Barbacci Es mi hijo solista Así que es un nombre Y disfrútenlo Carlos necesitas un manager De hecho ¿Ah? Necesitas un manager Necesito un manager urgente Me estoy muriendo Me estoy muriendo Sí Bueno y a ti que escuchas podcast Y te encanta la movida independiente Espero que sigas escuchando Vamos sin sueño Y si no te gusta el podcast Igual compártelo Quizás a otro le gustará Muchas gracias Gracias